Son las 6.41 minutos. ¿Qué es lo que sucede con un contratista de redes de gas en Aguazul que le ha incumplido a sus trabajadores en siete veredas del municipio de Aguazul? Saludamos a don Harold Barrera, presidente de la asociación que agremia las comunidades. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo que ocurre, don Harold? Bueno, pues hemos venido teniendo el incumplimiento de los pagos por parte de este contrato de gasificación. Ya prácticamente estamos a mes, mes 17, 18 días ya hoy, pues sin poderle realizar el pago al personal que se encuentra haciendo la excavación. Entonces, pues ya hemos estado llamando la atención por ahí y no se han pronunciado por ningún medio ni nos han llamado para ver qué nos pueden solucionar. En el momento seguimos ahí a la espera. Tenemos los trabajos, pues, estancados. Y, pues, el personal que verdaderamente se realizó ese trabajo, se realiza ese trabajo, pues son campesinos, son madres cabezas de hogar, son personas necesitadas. Y, pues, la verdad, a esta altura, digamos, un mes y medio sin poder bajar, digamos, a hacer su respectivo sustento, su mercado. Entonces, pues, la verdad, nos preocupan otros como líderes, como comunidad, que, digamos, Ecopetrol y la Alcaldía de Agua Azul, pues, no esté haciendo nada al respecto, a sabiendo de la necesidad que estamos pasando para, pues, para poder sacar este proyecto de gasificación adelante. Sí, señor. Es un contratista con unos recursos que dio Ecopetrol para la gasificación de varias veredas y el supervisor del contrato es la Alcaldía de Agua Azul, ¿no? Pues, sí, o sea, digamos, lo que hemos podido establecer, digamos, con la parte de Ecopetrol y la Alcaldía es que la primer parcial, o sea, el primer pago, pues, hasta ahora, digamos, lo gestionaron, lo firmaron, posiblemente no le ha llegado al consorcio. Entonces, ellos ya, digamos, se quedaron como sin el músculo financiero, sin el dinero propio para realizar, digamos, esos pagos. Entonces, ya, pues... ¿Y cuántos trabajadores se ven afectados por estos incumplimientos en los pagos? Pues, por el área de nuestras tres veredas, que comprende Volcán Blanco, Retiro, Milagro y Cunamá, aproximadamente somos 100 personas, entre excavadores, personal que se encuentra haciendo el cargue de material de, bueno, de arena, cemento, para hacer los pasos elevados, y, pues, los que cargan también la manguera para esos sitios, somos aproximadamente unas 100 personas que nos vemos, pues, involucrados en esa demora de esos pagos. Entre tanto, Copetrol informó que realiza las respectivas revisiones con la alcaldía de Agua Azul, para que la empresa que fue contratada por la administración municipal, para la realización de esta obra, honre los compromisos con sus trabajadores. Esperamos que hoy se lleguen a acuerdos y el pronto pago de estas personas de la zona rural de Agua Azul. Muy amable, señor Barrera. A 6.45.